Todos somos Barcelona, todos somos Barcelona, todos somos Barcelona. Esta noche, mi hija más pequeña, mi querida, Rosita la soltera, señorita Rosita, Doña Rosita, sobre el mármol de entrecipreses, Doña Rosa, ha querido trabajar para las simpáticas floristas de la rama. Y yo soy quien tiene el honor de dedicar la fiesta a estas mujeres de risa franca y manos mojadas, donde tiembla de cuando en cuando el minuto rubí causado por la espera. Estos puestos de alegría entre los árboles ciudadanos son el regalo del rarquista y su recreo. Y aunque de noche aparezcan solos, casi como catapaltos de hierro, tienen un aire señor y delicado que parece vestir al Gonzalo. Levantate mañana para vernos. Nosotros somos el día. Nadie que visite Barcelona puede olvidar esta calle que las flores convierten en sospechado invernadero. Dejarse de sorprender por la locura mozartiana de esos dos pájaros. Que si bien se vengan a veces de Franseú, de modo un poquito incorrecto, dan en cambio a la rambla un aire acribillado de grado y hacen caer sobre sus amigos una lluvia adormecedora de invisibles lentejuelas que colman nuestro corazón. Se dice, y es verdad, que ningún barcelonés puede dormir tranquilo si no ha paseado por la rampa, por lo menos una vez. Y a mí me ocurre otro tanto estos días que vivo en vuestra hermosísima ciudad. Toda la esencia de la gran Barcelona, de la perenne, la insobornable, que está en esta calle, que tiene una alabótica, donde se oyen fuentes romanas y laudes del XV. Y otra alabigarrada, cruel, increíble, donde se oyen los acordeones de todos los marineros del mundo y hay un vuelo nocturno de labios pintados y carcajadas de amanecer. Yo también tengo que pasar todos los días por esta calle para aprender de ella cómo puede persistir el espíritu propio de una ciudad. Amigas floristas, con el cariño con que os saludo bajo los árboles, como transeúnte desconocido, os saludo esta noche aquí como poeta y os ofrezco con Franco Ademán Andaluz esta rosa de pena y palabras. Es la granadina Rosita la soltera. Salud Federico García Lorca. Todos somos Cataluña. Vivo con Cataluña. ¡Únete! Vivo con Cataluña. ¡Únete! Las delas con las ramas me vienen a matar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Las delas con las ramas me vienen a matar. ¡Gracias por ver el video!